Es muy triste encontrarse ausente de la tierra donde uno ha nacido Y más triste si no están presentes, los amigos y los seres queridos El destino nos hizo dejarlos, mas el alma jamás ha podido Yo he vagado por grandes ciudades, por sus calles recebí un alumbrado Pero nunca he olvidado a mi pueblo, y ni pienso olvidarlo por nada Que tengan sus casas de adobe, y una que otra calleja empedrada Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos, de la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos, y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroce la... ¡Suscríbete al canal!